Daniel Vilota, Pancho Oliveira, doctores, cada tanto nos convertimos en algo así. Bueno, vamos a hablar sobre el dengue. Antes que nada, una distinción importante que hacen los epidemiólogos, terminológica. Hay países que tienen dengue todo el año, por ejemplo Paraguay y Brasil. Tiene que ver con las temperaturas, etc. Exactamente, esos países tienen una endemia. Hay países que tienen dengue algunas veces al año. Un brote. Brote epidémico. La Argentina, endemia, dicen los infectólogos, que tiene solamente en cuatro provincias. Salta, Formosa, Chaco y Misiones. Dos de las cuales se están vacunando, en un ratito vamos a hablar de vacunas. Pero digo por qué es importante para planificar una política pública de salud o si uno fuera un laboratorio o un importador y quiere saber si trae o no la vacuna. Porque dice, si esto, y no se sabe, no sigue en el invierno, no sigue el año próximo, yo perdí plata o yo gasté mucho. Digo, porque esto es muy importante. Hoy el dengue está circulando en nada menos que 19 provincias. Es un brote muy importante. Hay exactamente esta semana o este año 216.000 infectados en solo cuatro meses, cuando el año pasado hubo 130.000. Digo, para que vean la... Claro, 130.000. 130.000. En todo el año. En todo el año pasado, contra estos cuatro meses, 216.000. Por ejemplo, me decía... Porque además hay otra cosa, ¿no? Hay también especialistas que están diciendo, ojo que nos empezamos a descuidar el año pasado. Me decía el doctor Eduardo López, del Hospital de Niños, Ricardo Gutiérrez, que, por ejemplo, ellos internaron un chiquito con dengue el primero de junio del año pasado. Sí. Bueno, hoy el Hospital de Niños atiende a entre 70 y 100 chicos por día. Pero no internados. No internados. En algunos casos les hace seguimiento. Y tiene ocho consultorios... Destinados a él. Destinados nada más que a esto. De todos modos, tanto epidemiólogos como el gobierno suponen que esto va a ir cayendo en las próximas semanas. Por el frío. Por el frío, exactamente. Pero viste que dicen que cae, los mosquitos mueren o no están más, pero los huevos quedan... No, no, tienen permanencia. Con el calor se van a reactivar llegando al clima. Y se reactivan por ahí en octubre. Por eso es tan importante el tiempo, el clima, el factor climatológico. Hay dos regiones, el noroeste y el noreste, que están mostrando que la curva está cayendo, pero el problema hoy más grave por la población es obviamente el conurbano. Esta es un poco la situación que choca con lo que estamos hablando todos en todo momento, que es la falta de insecticidas y repelentes. Muy interesante, estuve averiguando cómo actúa el repelente sobre la piel. Confunde el olfato del mosquito. Mirá que hay mosquitos. Ah, hay mosquitos muy vivos. Bueno, exactamente. Se ríe. ¿Vos sabés por qué? ¿Te hace un edificio en...? Sí. ¿Vos sabés por qué pica el mosquito? Sin final de obra. ¿El mosquito hembra se ve atraído o por el dióxido de carbono? Acá hay algo importante que decís, que la que transmite el... Es la hembra. Es la hembra porque es la que se alimenta con sangre para la ovulación, ¿no? Efectivamente. ¿Por qué pica? ¿Por qué se atrae? Por el dióxido de carbono de la respiración humana y por el ácido láctico de la transpiración. Lo que hace el repelente es confundir el olfato. Entonces acá estamos... Qué interesante. Cuando no lo tenemos, empezamos... Ahora, si te pusieras cualquier otro perfume, no produce el mismo efecto. No produce. Tiene que crecerse. Yo te traje algunas muestras. Ahora vas a ver. Acá lo tiene... ¿Qué nervoso? Claro, ante la falta... Pongamos... Qué bárbaro, ¿eh? Ahí sale. Ahí está. Ahora lo mostramos. Mirá. Estamos muy mal. Esto es, ante la falta de repelentes, hay algunos aventureros. De allá del conurbano. Cuando dijiste conurbano, peló enseguida. Ahora te voy a contar... Kaizong Ling, supermercado chino. Ajá. La crema del tigre. A ver si la tomás ahí. 2.500 pesos acabo de pagar. Tiene olor a menta. Y dice, crema del tigre para el mosquito, dice. Entonces yo la compré. Pero le acabo de preguntar a un par de infectólogos y me dicen, no sirve. No, eso se vende hace 20 años en todos los superchinos para usos disímiles y amplísimos. Que no sirve para ninguno. Para ninguno de ellos, efectivamente, sí. Te la dejo acá igual. Gracias por el regalo, Pancho. Mostremos de todos modos. El cuento del tío, te hicieron. El cuento del tigre. El chino. Claro. El chino. ¿Eh? El cuento a chinos. Sí, el cuento a chinos. Mirá, encima dice, pura, natural, más refrescante, fuerte. E inocua. No hace mal. Y vigorosa que nunca. Pura, natural e inocua. No te hace nada. Bueno, pongamos lo que se está pagando hoy por un repelente en las redes. Fíjate, esto es, mirá, esto es Mercado Libre. 52 mil. Por uno chico, 196 gramos, 52 mil pesos. Estuve este fin de semana, el sábado, en el doctor Estamato, allá en el Delta. Por lo que estoy viendo, le gastamos una fortuna, pobre doctor. Más que en bebida. Nos bañábamos en... Claro. Pero con la generosidad proverbial de Estamato, no. Porque voy golpeando puertas, porque además soy un dengue recuperado, ya lo dije el otro día acá. Sí, 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 y la pasaste mal, ¿no? Sí, los cuatro primeros días son tremendos. Después, por suerte, no se me complicó. Hay que prestar atención a tres cosas. Fiebre y dolor. Rápido. Si hay náuseas o vómitos, dolor de panza fuerte o algún sangrado. Si hay esas tres cosas, se complica. Si no, uno puede pasar. Me decía el otro día el doctor Lopardo, que es un gran infectólogo, Gustavo Lopardo, el 70% de los casos de dengue son asintomáticos. ¿No te enteraste de que lo tuviste? Bueno, con suerte, claro. Está bien. Y que es muy fuerte, pero tampoco hay tanta mortalidad. Bueno, hasta... Por eso, 0,2 cada 100 casos. Por eso, claro. Bueno, citronela, el problema es la duración. El repelente, el DIT, que es la sustancia con la que se hace, dura entre dos, cuatro y seis horas. Depende del caso, si es verde, si es anaranjado. La citronela dura 20 minutos. Ah, nada. Entonces, ahí tenemos un problema. Algunas cosas que estuve averiguando que me parece que son importantes. ¿Cómo resuelve el gobierno este tema? Hoy hablé con el Ministerio de Economía. Hoy llegaron dos aviones, un cargamento con 23.000 repelentes que le van a donar a Cáritas para que reparta. Pero, claro, acá hay también importadores tratando de traerlo, cuatro empresas grandes, porque el gobierno aligeró los controles del ANMAT por excepción, ahí tenemos algunas fotos, para que empiecen a entrar. Yo, lo que me dice el Ministerio... Hay falta de repelente y hay falta de reactivos también, ¿no? También. Yo pregunté en el Ministerio de Economía cuándo esto se va a empezar a normalizar. Me dicen, viernes próximo. A mí me pareció osada la fecha, dado el contexto, a ustedes les habrá pasado de ir y no encontrar. Y pregunté en las cadenas de supermercados. Me dicen en una gran cadena de supermercados, muy importante. Con lo que nos dieron hoy, alcanza solamente para menos de dos horas de consumo. Digo por qué. Y me dió la... Exactamente. Me dicen, nos dieron apenas 3.850 packs de 12 off-naranja cada uno. El otro día yo veía que en la provincia de Buenos Aires se ponía a fabricar repelente, o a estimular la fabricación, y dice, para hacer 10.000 unidades. Pero, claro, es muy baja la cifra, es muy pequeña. Imagínate, te lo sacan de las manos. Había otros, hay farmacias también que lo están haciendo, y además tenés un problema. Vos imagínate con semejante nivel de escasez, si vendés a 52.000 pesos, lo que te acabo de mostrar, la cantidad de gente que querrá comprarlo para revender, o la cantidad de autoservicios que van a ir a hacer fila para decir, o distribuidores, para decir, bueno, yo esto lo voy a revender. Ahí hay un problema, yo no sé, creo que va a llevar un tiempo, pero bueno. Bueno, hay otro tema que es la fumigación. Fallas de mercado, le diría Lustó a Miller, viste que una... El mismo día que estuvo buscando, lo vimos ahí en un farmacéutico pidiendo, y eso contaste vos. Rebotó igual que todos nosotros. La fumigación es importante, me dicen también los infectólogos, el problema es que hay que hacerlo cada 7 días, porque mata a los machos adultos, perdón, las hembras adultas en condiciones de picar, pero no afecta desde ya las larvas. Bueno, vacunación. Entonces habíamos empezado hablando del tema de vacunación. Paraguay no está vacunando, se las arregla como puede, no tiene esta explosión de demanda porque lo tiene hace mucho tiempo, y Brasil está vacunando a los chicos de entre 4 y 14 años, además de que está tratando de desarrollar una vacuna. Siempre es la vacuna japonesa. La vacuna japonesa, el mismo laboratorio, Kudenga del laboratorio Takeda. Sí. Claro. Ahora hay otro laboratorio americano, Merck, que está trabajando con el instituto estatal que tiene Brasil, Butantam, y están viendo si pueden desarrollarla, pero siempre es con un mercado acotado, por eso Merck va con Butantam, porque si yo necesito un subsidio, porque hay pocos países que lo tienen. Hay otro método que usó Singapur, que Brasil lo está ensayando en algunas ciudades, que es esterilizar a los mosquitos machos, fecundan a la hembra, y la hembra los meten como en unos tubos, y la hembra pone huevos sin embriones. Eso hasta ahora viene siendo lo más exitoso. En la Argentina... En países con mucho dengue. En países con mucho dengue, desde ya. En la Argentina la vacuna hoy se obtiene en lugares de vacunación grandes, los clásicos, el Centro Rossi, por ejemplo, el Instituto Sokolinsky, en eso se obtiene, pero claro, para uso privado. El gobierno todavía no tiene definido si va a hacer una campaña de vacunación masiva o no. Yo pregunté y me dicen, vamos a esperar 60 días a ver qué pasa en Brasil y en Salta, y después vamos a decidir, por el momento, como el dengue también es algo muy local, porque el mosquito no vuela más de 150 metros. Vuela muy poco, por eso es importante hacer un seguimiento. En barrios donde no entró, no... Ahora, ¿cuánto saldría si la Argentina quisiera realmente hacer una campaña de vacunación? Hoy el precio de mercado es 28 dólares por dosis, son dos, y la Organización Panamericana de Salud la entrega por 19. Es decir, si quisiéramos vacunar, supongamos, poner la vacuna en el calendario obligatorio, unos 30 millones de personas, me da 1.100 millones de dólares. ¿Cuánto está la vacuna? La vacuna está 19 dólares, la vende la OEPS. ¿Y el repelente es 58 dólares? ¿52? Pesos. 52 dólares, 52 mil pesos. Exactamente. Claro. Ahí tenés las distorsiones. O sea, ¿me compro cuántas vacunas por un frasco de repelente? Casi cuatro. Bueno, entonces, todo esto hay que definirlo... Tres. Claro, todo esto hay que decidirlo en muy poquito tiempo. Decía, están vacunando Salta y Misiones... Y también Chaco, Pancho. Y también Chaco, bueno. Ah, Chaco dijo el gobernador el otro día, tenés razón. Y acá viene también toda una discusión con los laboratorios, que, bueno, viene para largo seguramente, porque el gobierno ha empezado a decir que los laboratorios presionan. Sí. Este es un tema, perdóname, Pancho, muy importante, porque finalmente, que se lo exigía mucho, habló el secretario de Salud, Mario Russo. No sé si lo podemos escuchar cuando habla precisamente de la presión. La salud no escapa a la realidad nacional. En la salud también hay intereses, Jonathan. Sí. Y quiero ser claro con esto. ¿A qué se refiere con eso? ¿A usted no le llama la atención que hace cuatro días que estoy en cadena nacional? Sí. Desde las siete de la mañana hasta las once. ¿Y por qué? Porque aprietan. ¿Quién aprieta? Aprietan los laboratorios, aprietan los medios, aprieta la casta. Bueno, muy interesante lo que dice esta posición acá, Russo, porque habla de un apriete de los laboratorios, pero no menciona al único laboratorio que sí tiene la vacuna, que esta queda. De hecho, más adelante va a decir que la vacuna es segura y eficaz. Ahora, ¿quién aprieta? No está claro, ¿no? Si es el laboratorio, si son los que tienen centros de vacunación. Seguro que no está queda, porque no puede hacer lobby. Se lo prohíben las leyes de su país y no lo precisa. Si de verdad funciona la ley de oferta y demanda, como le gusta a mi ley, tiene el producto más preciado de todo. Único. Único. Entonces, ¿para qué va a hacer lobby? Lo que sí me dicen aquí es que esta forma de presentarse del Secretario de Salud fue exigida por quienes lo habilitaron finalmente a hablar, que palabra más o menos le dijeron algo que te va a sonar. Repetí el estilo de mi ley. Que es un estilo muy agresivo, ¿no? Bueno, claro. Hoy pasó algo, por ejemplo, siéndonos un poco de tema, que me parece lamentablemente novedoso. Mi ley, festejando, hablando de Jorge Fontevecchia, de una larguísima entrevista con Alejandro Fantino, muy interesante la entrevista, pero hay un momento en que se pone a hablar de Fontevecchia, se burla de Fontevecchia, etc., en términos personales, y celebra lo que para él sería una noticia, que es que Fontevecchia está por quebrar. Y dice, qué lindo, un presidente que se alegra porque una empresa quiebra. Cierra una empresa. Cierra una empresa. Sí, además una empresa periodística, y que usa el cargo de presidente para llevar las peleas a ese nivel de bullying, desde un lugar que le da la sociedad, en realidad, que es la institución presidencial, volvemos a cosas que pensábamos que se habían felizmente superado en la Argentina cuando hablábamos del autoritarismo de los Kirchner. Entonces, una especie de autoritarismo que viene con otro celofán. Todo vuelve. Muy interesante esto que decís por Russo, porque Russo quería salir a hablar antes y hablar de prevención, y sobre todo, sentar su posición sobre la vacuna, que evidentemente es favorable, pero él personalmente cree que la vacuna no es apropiado en este momento del brote, que es cuando está declinando. Por supuesto que es la opinión de él, discrepa con otros especialistas. No lo dejaron hablar de eso, y sí, finalmente, sale a presentar esta posición. Hay algo que sí hizo Russo, Carlos, que probablemente también lo haya hecho tarde, que es convocar a una reunión extraordinaria de la Comisión Nacional de Inmunización. La CONIN creo que el 10 de abril se reúne, que es un comité de expertos que tiene que resolver si la vacuna va a entrar al calendario oficial de vacunación. Parece que así va a ser, pero como bien contaba Pancho, va a ser por zonas focalizadas, literalmente, todo el noroeste, todo el noreste argentino. Claro, porque hay otro argumento del gobierno, que yo lo escuchaba a funcionarios ligados al... que están en el sector salud, que es, finalmente, el problema sanitario, más allá de alineamientos muy generales, no es un tema nacional, es un tema provincial. Y tienen que ser las provincias las que llevan adelante sus propias políticas, inclusive de vacunación. ¿Escuchaste eso? Eso sí lo escuché, pero vuelvo a lo mismo. Se cuida mucho Russo de hablar de Takeda, porque me cuentan... Takeda la vacuna. La vacuna, el laboratorio japonés, porque desde enero, personalmente Russo, negocia con Takeda la posibilidad de comprar vacunas. Porque si bien es cierto que este es un problema de las provincias, en esas provincias, el gobierno nacional tiene centros de vacunación. Y probablemente, si hay una campaña focalizada... O sea, no es tan provincial o solamente el provincial el tema. Yo creo que la impresión que tenemos es que el gobierno intentó descargar el peso de la crisis en las provincias y que, finalmente, cuando esto no funcionó, porque el tema se nacionalizó, no le quedó más remedio que intervenir. Pancho, ¿alguna conclusión? ¿Me puedo llevar una pomadita? Sí, sí, sí. Acordate que no sirve para los... Pero igual se la lleva por amuleto. Me parece que, en este caso, el gobierno... Esto interpela realmente al gobierno porque la gente está hablando de esto. Es un tema que realmente... Le dicen el virus rompe huesos. Sí. Es muy doloroso y es algo que toca... Ya acá no se trata de una discusión teórica, sino que es algo de salud, en algunos casos de vida o muerte, pero, además, una cuestión muy incómoda para el que la padece. Muy completo todo. Gracias, Daniel. Gracias, Pancho. Vamos ahora a un corte y recibimos a Camila Perochena. Nos va a traer la historia del pensamiento, del concepto que tenían sobre la educación los próceres, digamos, o las grandes figuras del siglo XIX admiradas por el pensamiento liberal, sobre todo Roca y Sarmiento. Y Ana Iparra Aguirre nos va a decir qué efectos tiene sobre la vida democrática, sobre la política, sobre el poder. Esta nueva forma de comunicación que es lacónica, mensajes muy breves, poca complejidad, mensajes que tienen que reducirse a muy pocas palabras. ¿Cómo funciona la democracia con ese tipo de intercambios? Ya volvemos. Ya volvemos.